Mi tribulación es, ni aún la muerte podrán ni separarnos del amor de Dios. Mi tribulación es, ni aún la muerte podrán quitar toda nuestra pasión. Mi tribulación es, ni aún la muerte podrán quitar toda nuestra pasión. Ahora soy libre, tú me has hecho libre. Mi tribulación es, ni aún la muerte podrán quitar toda nuestra pasión. Mi tribulación es, ni aún la muerte podrán quitar toda nuestra pasión. Mi tribulación es, ni aún la muerte podrán quitar toda nuestra pasión. Mi tribulación es, ni aún la muerte podrán quitar toda nuestra pasión. Mi tribulación es, ni aún la muerte podrán quitar toda nuestra pasión. Mi tribulación es, ni aún la muerte podrán quitar toda nuestra pasión. Mi tribulación es, ni aún la muerte podrán quitar toda nuestra pasión. Mi tribulación es, ni aún la muerte podrán quitar toda nuestra pasión. Mi tribulación es, ni aún la muerte podrán quitar toda nuestra pasión. Mi tribulación es, ni aún la muerte podrán quitar toda nuestra pasión. Mi tribulación es, ni aún la muerte podrán quitar toda nuestra pasión. Mi tribulación es, ni aún la muerte podrán quitar toda nuestra pasión. Mi tribulación es, ni aún la muerte podrán quitar toda nuestra pasión. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya!